Titas Dominica Salón Tutorial de cómo lacer el cabello afro-natura Lo primero que recomendamos como especialista en el cabello es Poner el champú con el cabello seco, esto te ayudará a quitar el exceso de grasa del cabello Dejando el cabello más limpio y brilloso Masajar el cabello y siempre recuerda que el primer champú es el más importante Siempre recomendamos la barra de cabello con 3 champú como mínimo Luego colocamos abundante agua ya que eso te ayudará A la hora de colocar el acondicionador hará que el cabello esté más suave Un buen lavado tendrá un buen final Para cualquier pregunta me escriben que yo le dejan su comentario y yo le contesto Muchas gracias Ahora quitaremos el exceso de agua con una toalla Aplicamos el acondicionador siempre aplicar suficiente El cabello siempre te dirá cuánto acondicionador necesita Muy bueno eso, peinar el cabello desde la punta a la raíz Muy recomendable eso Eduard es un experto en cabello natural No olvides suscribirte para ver más videos Es recomendable peinar el cabello bien con el acondicionador Eduard tiene 16 años Y es fuerte, hace su pelo increíble Tiene mucho arte Ya verán al final del video Suscríbete para ver más videos Tenemos más videos Así es que suscríbanse Cualquier comentario me lo dejan ahí y yo le contesto Peinar el cabello Con mucho cuidado Eso evitará que el cabello se rompa Cuiden ese cabello como si fuera el de ustedes Es muy importante El cliente quiere sentir eso Muy bien Eduard Eduard Hace un buen trabajo Luego usamos abundante agua y sacamos el acondicionador No olvides leaving antes del secado Ahora pasamos al secado del cabello Te recomiendo dividir el cabello en pequeñas porciones Plancheamos el cabello de 1 a 3 veces a 400 porciones pequeñas Siempre ponerle protector de caliente al cabello Muy importante Luego usamos el brillo y peinamos el cabello con un peine grande Y este es nuestro resultado final Tita Dominica Salón Especialista en Cabello Natural Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!